Desde la Gobernación de Nariño se dieron a conocer los 21 municipios que podrán dejar de utilizar tapabocas en espacios abiertos gracias a que han alcanzado una cobertura en esquemas de vacunación del 70% de su vacunación con esquema completo. Adiós al tapabocas en espacios públicos o abiertos en aquellos municipios donde se haya vacunado con esquema completo más del 70% de su población. Con corte a 20 de febrero en el departamento de Nariño llevamos 1.215.938 nariñenses que han recibido su primera dosis. Han completado el esquema 982.625. Con esta nueva directriz del nivel nacional se tiene que 21 municipios a ese corte han superado el 70% de vacunación en esquema completo. Ellos son Albán, Ipiales, Zapulles, Los Andes, Aldana, Puerres, Policarpa, Nariño, Ospina, Imues, Hualmatán, Guaitarilla, Pasto, Pupiales, San Bernardo, Cartago, Belén, Yacuanquer, Cuasput, El Tambo y Colón. Esos municipios desde ya pueden dejar de usar el tapabocas en espacio público o en espacio abierto. A la vez se dieron a conocer los municipios que están a menos de 5 puntos de completar el 70% de la población vacunada y dejarían de usar tapabocas. Tenemos otros 21 municipios que están a menos de 10 puntos de lograr el 70% de cobertura. Hay unos en menos de 5 puntos. Son 14 los que estarían cerca de lograr este cometido. Buesaco, Cumbitara, Arboleda, Iles, Providencia, Tangua, Sandoná, Anculla, El Peñol, La Florida, Contadero, Funes, Tablón de Gómez y Potosí están a menos de 5 puntos de lograr el 70% de cobertura y podrían dejar de usar el tapabocas. Finalmente, el gerente para la atención a COVID-19, Mario Benavides, extendió la invitación a la población para completar los esquemas de vacunación y continuar avanzando frente a la pandemia.